Yo te invito a beber, beber Hasta que no olvidemos todos los males Ven, bebé, y nos comportemos como animales Ven a beber, hasta que no olvidemos todos los males Ven, bebé, y nos comportemos como animales Yo sé que conmigo tú estás bien Entre copas nos mimamos, vayan, den Nos descarrilamos, entre tragos nos matamos Voy tramo por tramo hasta llegar hasta tu cien Si sabes que tú eres mía En el fondo lo sabías Cuando me dabas un beso y decías Que conmigo querías llegar hasta lo más lejos Dime que si me voy contigo a ella yo la dejo No veo en un futuro, quiero llegar hasta viejos ¿Cómo me voy pa' arriba, nena? Yo te sigo ciego Yo te encontré, ahí en la disco Y me atonté, tomando pisco, sour con miel Me acerqué al ángel y la invité Yo te invito a beber, beber, hasta que no olvidemos todos los males Ven, bebé, y nos comportemos como animales Ven a beber, hasta que no olvidemos todos los males Ven, bebé, y nos comportemos como animales Tu vaso de sangría se vacía Pasamos de realidad o fantasía Y destapamos el pico Y ya ni me acuerdo si te habías visto No me resisto Ese es mi instinto Pero si insisto Sé bien que soy yo el que está mal acá Ven a beber, beber, hasta que no olvidemos todos los males Ven, bebé, y nos comportemos como animales Ven a beber, hasta que no olvidemos todos los males Ven, bebé, y nos comportemos como animales No me listo No me sustento No me случае I I I I Gracias por ver el video.